El colectivo Aver Teatro ha venido ganando fuerza en Barranca Bermeja y posicionando el arte en la ciudad como un espacio para la diversión, el aprendizaje y la ocupación del tiempo libre, tanto en jóvenes como en adultos, según confirmó Andrés Ariza, representante del colectivo teatral. Aver Teatro es un colectivo teatral que está en Barranca Bermeja operando desde hace más de seis años. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, que solamente está tratando de promover el teatro y la cultura y los diferentes espacios que el arte, digamos, nos puede regalar a la sociedad. Aver Teatro ahora mismo está en diferentes partes de Barranca Bermeja. Estamos haciendo clases gratuitas de teatro los martes y los jueves en diferentes lugares porque resulta que no tenemos un lugar establecido. Lastimosamente y por obstáculos que se nos han presentado, no hay un lugar ahora. Informó que se encuentran trabajando en una campaña de recaudación de fondos, esto para viajar y presentarse en el icónico Teatro La Candelaria, ubicado en la ciudad de Bogotá, lo que representa una gran oportunidad para dar a conocer su trabajo y expandir su presencia en el ámbito teatral. Sí tenemos las ganas de seguir haciendo teatro y por eso estamos yendo a los diferentes barrios. Así que si escuchan que Aver Teatro está por ahí en su zona, vengan a hacer teatro con nosotros. Bueno, antes de hablar del BACI toca hablar de que nos invitaron, somos invitados especiales a Bogotá, a uno de los teatros históricos de Colombia que se llama La Candelaria. Es un honor para nosotros ser parte de este teatro tan bonito y somos el primer grupo en Barranca Bermeja que se le invita. Como somos invitados cuatro días, el 18 al 21 de octubre, pues necesitamos hacer dinero para ir. Somos más de 20 actores en escena y necesitamos el dinero, los fondos para ir. No tenemos, porque somos una organización sin ánimo de lucro, no tenemos ninguna financiación y por eso se nos ocurrió que podríamos hacer un BACI. Un BACI es un aporte que podemos hacer a través de internet. Entonces vamos a dejar nuestro link, el link del BACI para que cualquiera que desee donarnos a este bonito proyecto que se llama Proyecto Candelaria lo pueda hacer a través de ese link. Finalmente envió un mensaje a la ciudadanía, invitándolos a practicar el arte y apoyar desde diferentes espacios. Como mensaje final tendría que decirles que este no es el final, es el mensaje de inicio. Que ojalá sea un mensaje de inicio a una gran unión que haya con el pueblo Barranca Bermeja, que además somos nosotros. Nosotros no somos un pueblo aparte de Barranca Bermeja, un grupo aparte. Nosotros somos Barranca Bermeja. Hacemos teatro investigativo, nosotros queremos dar identidad a lo que somos como Barranca Bermeja y les pedimos que nos conozcan. Queremos que nos conozcan, conózcannos. Hagan parte de este proyecto tan bonito. Se van a dar cuenta que hay espacios diferentes y que podemos hacer mucho más de lo que es el arte y la cultura en Barranca. El teatro es una forma de expresión artística valiosa que enriquece la cultura y contribuye a la formación integral de las personas.